Hola, Jania, me da muchísimo gusto saludarte. Hoy vamos a platicar de un tema harto interesante. Fíjate que entre que sí pasó el pago de impuestos y tenemos encima todavía una oportunidad más para pagar nuestras tenencias o la cuota específica sobre la tenencia vehicular, estos refrendos que en algunos estados también sustituyeron a la tenencia, ya tenemos también otras cosas que tener en mente, las vacaciones de Semana Santa, el puente de marzo que está por llegar y la revisión de nuestro presupuesto, aunque se oiga muy feo, óyelo bien. Lo primero que tenemos que considerar hoy en día, sobre todo después de la elevación de impuestos que se registró en el país, es qué tanto ingreso tenemos disponible, hacer una revisión de cómo estamos gastando. Y mira, si tienes más o menos deudas que ocupan el 40% de tu ingreso, es que tienes un serio problema. Así, no importa que le debas a la vecina de al lado a una tarjeta de crédito o tu hipoteca o a la compañía de teléfono, porque puede llegar a suceder. Cuando tu gasto está excedido, necesitas hacer ajuste al mismo. Y la única forma es sentarte y ver qué tanto estás gastando y considerar un factor fundamental para ver si estás excediéndote y tienes que poner un remedio final, es si tus deudas están por arriba del 30% de lo que ganas como persona y como familia. Si este es el caso, te recomiendo que empieces con un plan de emergencia. Una vez que has hecho este plan, de un lado tu gasto y del otro lado tu ingreso, empieza por considerar las deudas que más intereses te causan, lo hemos comentado en otras ocasiones, y comenzar a reducir una por una. ¿Sabes cuál es el nivel adecuado de tomar crédito para una persona y una familia para que pueda lidiar en condiciones adecuadas con el mismo, no más del 25% de tu ingreso total? Porque de esa manera estás cubriendo hipoteca, también crédito automotriz, créditos de tarjetas o créditos relacionados con servicios, como el caso del teléfono. En fin, este es un consejo de alerta. Si estás pensando en irte de vacaciones, hazlo siempre y cuando tu nivel de deuda no haya excedido el 25%, y tu capacidad de ahorro implique que estás o has estado guardando en los últimos seis meses al menos el 10% de tu ingreso. De eso platicaremos la próxima semana. ¿Cómo hacer que ahorremos? ¿Cómo lograr esa capacidad para también tomar nuestros espacios de esparcimiento? ¿Cómo la ves? Interesante, ¿verdad, Jania?